Iniciamos rápidamente hablando de que el gobierno de la República Dominicana se mantiene en contacto con las autoridades de España para gestionar la extradicción al país del narcotraficante Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, el dominicano que el Ministerio Público acusa de amenazar de muerte al hijo de la procuradora Miriam Germán Brito a través de un mensaje telefónico. ...convencaciones con el gobierno de España, pero no puedo, eso es un tema sobre el cual no podemos comentar. Pero es un tema delicado, amenaza del Estado. Sumamente delicado, pero no podemos comentar. Pero ya existen allanamientos y surgieron informaciones. Ya me preguntaste si estábamos en contacto con el gobierno de España y ya te dije que sí. Ok. Importancia para el país de esta actividad.